Cómo distraen, ¿eh? Mirá, ¿qué dice la web de Javi Fabraci? ¿Esta semana te peleaste con los dos integrantes de tu equipo? ¿Querés que vayamos a jugar con vos? Epa, 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 ¿eh? Javier Fabraci, como nunca lo viste, se volvió loco en medio de un juego en TN de noche. El periodista protagonizó un momento de sopilante en el pase con Redespiertos. Bueno. Publicada 2805-2212. Esto es lo de Reyes en Salid. Uy, la cara de loco, mirá. Esta cara te está ignorando primero. Primero te está ignorando. Talk to my hand. Esa mirada, esa mirada es impactante. Con razón adivinamos 12 segundos después. Claro. Son hijos del rigor. ¿Eh? ¿Coyo la adivinaron? Ah, mirá, además tiene una subnota que dice la fiesta del pase, la fórmula de TN. Esta publicidad en TN. La abrieron con el teléfono, ¿no? Vamos a leer también. No, lee el párrafo final después. A ver, vamos a leer el párrafo final de esa que está en vertical. Mira la otra noticia, la que te lleva el chalequito de Gidín y ya es un hit en Hot Latin Billboard. No, no la tiene. A veces no se entiende. ¿Es la canción que te cantamos? Sí, sí, ya sé. ¿Cómo no se va a intentar? Cualquiera que ve el pase lo entiende. Claro que sí. Muy bien. Hay mucha gente que ve el pase. No, esperá, estamos teniendo tiempo porque se están reiniciando. Está actualizando. Están cerrando el teléfono y le están abriendo con la copa. Sí, Franco. ¿Qué te pasa con ahí con los brazos cruzados? Estoy enojado, me estoy aburriendo. Ahí está. Ahí está, abrió, abrió. Esperá, queríamos ver si tenés la de Javi y vemos el párrafo final que quería ver Javi. A ver. ¿Vamos a spoilear la noticia? Ahí está, mirá. Ahí está. A ver, el párrafo final. Ahí está. No, un poco menos del final. Ahí va. Ahí está. Somos un grupo de amigos. ¿Te llamaron Javi para esto? Sí, me llamaron. Muy bien. Te fueron a la fuente. Somos Javi. Hola, Echi. Yo no tengo internet en casa. Somos un grupo de amigos. Todos queremos ganar. El enojo y las chicanas duran lo que dura el juego. Bueno, hace mucho que viene este juego. Cómo dura la chicana, ¿no? Termina y nos reímos a carcajadas entre todos. No vemos la hora de volver a abrazarnos como lo hacíamos hasta hace un par de meses. Expresó el periodista sobre su reacción descontrolada al aire en diálogo con TN Show. ¿No te sacaron de contexto? Che, buena gente, TN Show. Siempre en diálogo con TN Show. Buena gente la... Sí. Mira. Alto, bajo, hombre, mujer. Hablaron con vos para la otra nota que vamos a ver. ¡Ah! Claro. Pero bueno, veo que la cosa sigue mal, ¿eh? Sigue mal entre ustedes. No, de ninguna manera. Bueno, a ver, vamos a ver si el... Ahora entiendo lo del sombrero del escorpión. Ahora entiendo. Me lo regalaron ustedes, ¿qué es lo que entiendo? Ajá. La colita. ¿Por la picadura? Sí. Reicionera. A ver, Javi, te estoy defendiendo. ¿Qué tal? Escorpión, te estoy defendiendo. Muy bien. A ver, la otra nota. Así seguimos con el viernes de autobombo. ¿Cuál es la que nos hicieron de Minnesota? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Todo preparado para la fiesta. Muy bien, muy bien. Entonces la otra no la vamos a ver. Muy bien. Bueno. Un cambio de planes. Exactamente. Sobre la marcha. Bueno, atención. A ver. Porque tenemos a los finalistas para que se aseguren la entrada al Zoom mañana, la sexta fiesta del pase. Y vamos a hacerla así, Franco, sonríe. A ver cómo baila Buti. A ver cómo baila Buti. Y mañana tenemos la fiesta, obvio. Buti. A ver cómo baila 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 Buti.